¿Cómo te va? Buenas noches Sí, Abbeyayala Ahí va En realidad se pronuncia de otra manera, viste que el tema de la pronunciación de las lenguas aborígenes con un alfabeto español suena distinto, ¿no? Sí Así que bueno, sí, es Abbeyayala Hay un tema de fonética Sí, exactamente Abbeyayala que es el nombre original que le dieron los pueblos originarios de la zona de Panamá a nuestro continente Pero nosotros hablamos de Latinoamérica o de América Latina El pueblo Kunayala Exactamente, es Ciproi, posible obviamente sustraernos a lo que está pasando en la provincia de Jujuy que yo diría que forma parte del escenario un poco de lo que es Latinoamérica, ¿no? No sustraernos También del escenario argentino porque, viste, lo quieren presentar a Jujuy como una cosa excepcional que está fuera del contexto argentino Yo te digo, en Jujuy se cumplen varias de las reglas de la ley, de las generales de la ley que hay en todo el país O sea, los jujeños no la pasan ni peor ni mejor que en varias provincias argentinas O sea, lo que está pasando en Jujuy en realidad está pasando en varias provincias nada más que ya tiene una particularidad muy especial que seguramente ustedes ya la habrán destacado en el análisis que los escuchaba hoy haciendo de la situación en Jujuy Pero bueno, me sirve esto para entrar en la cuestión latinoamericana digo, no está descolgado ni del país ni descolgado de Latinoamérica ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Viste que varias veces hemos conversado ya en esta columna sobre el tema de las simultaneidades que se dan en América Latina Dijimos que en este continente los países un poco buscaron su primera independencia la independencia política, 1810, 1820, casi simultáneamente unos primeros, otros después, pero se dio en prácticamente todo el continente y después los procesos de organización nacional fueron parecidos también duraron varios años, por eso las fechas, por un lado, de las primeras juntas de gobierno y las fechas de independencia también varían o sea, hemos vivido simultaneidades en nuestro continente en las últimas décadas también, década del 60 y el 70 época de dictaduras militares en América Latina década del 80, recuperación de la democracia en varias de las repúblicas de América Latina tardío en Chile, 1990, recién con mucho más retraso que en el resto pero digamos que simultaneidades a eso le siguieron gobiernos conservadores en casi toda América Latina si bien hubo varios pinto, porque viste, la Argentina pasó de Perón después vino la dictadura, después vino Alfonsín se sucedieron gobiernos peronistas bueno, en América Latina pasó más o menos lo mismo pero casi todos gobiernos, por ubicarlos en algún lado de centro derecha ahora, después de eso en América Latina también se han dado otras simultaneidades muy importantes ¿cuál? por ejemplo esto que García Linera, vicepresidente ex vicepresidente de Bolivia en realidad intelectual latinoamericano un hombre, yo diría uno de los hombres del progresismo más leídos en estos momentos en América Latina que él llama las olas progresistas de América Latina y ubica una primera ola entre 1999 y el 2014 y una segunda ola a partir del 2019 y hasta ahora a mí me gustaría primero, antes de seguir con este análisis escucharlo justamente a García Linera que nos plantea un poco dónde está el tema, a ver López Obrador, ni debería haber Arce, ni debería haber Argentina con Fernández lo que ha habido son oleadas la primera oleada, 2000-2015 comienza a debilitarse regreso de gobiernos conservadores por vía democrática o vía golpista Brasil, Bolivia, Argentina y otra vez Ecuador y luego otra vez una nueva oleada pero ciertamente esta nueva oleada no es similar a la de la primera no tiene tanto vigor esta segunda oleada a pesar de que es una oleada que ya tiene acompañamiento mundial porque también hay una oleada rosa en Europa con Alemania, la socialdemocracia con el PSOE y Podemos en España con Dinamarca, con Suecia con Noruega hay una oleada rosa europea la oleada rosa se ha extendido en el mundo pero es más débil yo no me atrevería a decir de que vamos a entrar en un periodo largo de 15 o 20 años de esta nueva oleada va a ser más complicada porque hay todavía incertidumbre lo viejo sigue pero resquebrajado y cansado y lo nuevo no es todavía tan vigoroso y siento que va a haber como una especie de empate catastrófico de triunfas pierdes bien ahí estaba entonces García Linera este intelectual latinoamericano que tan bien ve la realidad de nuestro continente este planteo de las dos olas la primera ola estaría representada por Hugo Chávez recordemos algunos nombres Néstor y Cristina Kirchner en la Argentina Lula y Dilma Rousseff en Brasil Evo Morales en Bolivia Rafael Correa en Ecuador Fernando Lugo en Paraguay y Tabaré Vázquez y José Mujica en Uruguay esta sería la primera ola él dice que esta segunda ola lo acaba de decir no tiene la profundidad ni la densidad de la primera ola claro porque la primera ola recordemos fue una ola progresista en América Latina con medidas profundas diría yo por ejemplo la Argentina acuérdense que se recuperó YPF se recuperó Aerolíneas Argentinas se recuperaron las jubilaciones que estaban en el ámbito privado se redujo a la mitad los niveles de pobreza de indigencia y de desempleo una cosa muy importante se duplicó la clase media en la Argentina y se activaron los juicios por deshumanidad además de otras cosas digo medidas importantes profundas en los países latinoamericanos en el resto pasó más o menos lo mismo en general casi todos los países por ejemplo recuperaron el petróleo Venezuela por un lado Brasil por otro Bolivia recordemos que también hizo lo mismo o sea se recuperaron recursos naturales ¿qué pasó con la segunda ola? porque esto me parece que es importante recalcarlo bueno segunda ola López Obrador en México Alberto Fernández en la Argentina Luis Arce en Bolivia ya no es Evo fíjense que algunos nombres se repiten pero en otros casos no Gabriel Boric en Chile Chile que se incorpora en esta segunda ola y no estuvo en la primera Xiomara Castro de Honduras Gustavo Petro en Colombia Lula en Brasil y puse también a Pedro Castillo en Perú pero a pesar de que ustedes saben bueno le hicieron un golpe de estado y es todo un tema un día vamos a hablar de esto que ha pasado justamente en el Perú ¿no? es una ola con mucho menos profundidad pero con algunas continuidades que son interesantes en ambos casos por ejemplo el objetivo es el freno al neoliberalismo pero en esta segunda ola hay diferencias muy importantes entre los países ¿no? esta afinidad ideológica que tenía esa primera ola ya no existe en este caso si hay coincidencia en fortalecer al estado por ejemplo frente al embate del neoliberalismo ¿no? ante el planteo que nos hace García Linera ¿no? este intelectual boliviano la pregunta es ¿se va a mantener la actual ola? sería una pregunta ¿no? él es pesimista él dice que van a venir gobiernos conservadores que se van a alternar con gobiernos progresistas en América Latina otra pregunta ¿habrá olas más progresistas si es que se llegan a producir o menos progresistas? ¿no? no hay respuestas para esto no las tiene García Linera no las tiene nadie fíjate cómo es sorprendente la realidad ¿quién se imaginaba por ejemplo hace tres semanas atrás lo de Jujuy? ¿alguien lo tenía? ¿alguien lo tenía previsto? ¿no era que la Argentina era el único país latinoamericano que podía decir que no iba a haber puebladas? ¿te acuerdas que decíamos no, puebladas en Chile puebladas también en Colombia y en otros países Panamá también Ecuador ¿te acordás? no Brasil ¿qué nos decían? no porque la Argentina tiene todo un plexo hay un cuerpo una organización una red de organizaciones sociales y de todo tipo que ha impedido es cierto que esa red de contención de los pobres ha contenido de alguna manera o ha impedido que se produzcan este tipo de manifestaciones como las que tenemos actualmente en la provincia de Jujuy pero ojo Jujuy demostró que el saco se rompe que es posible que se rompa y yo diría que prácticamente no hay lugar de la Argentina sobre todo en las provincias del norte que son provincias donde la gente está viviendo muy mal que no esté exento de la posibilidad de que haya este tipo de respuestas populares como las que estamos viendo y para cerrar con este tema ¿cuánto tiene que ver con esto la distancia la lejanía que hay entre las prácticas políticas de las dirigencias políticas y nuestros pueblos mientras las dirigencias políticas están en estos momentos en la rosca política para la repartición de los cargos que hay que hacerlo es cierto pero digamos que es el centro de la atención de los partidos políticos están en eso mientras eso pasa los pobres se levantan en Jujuy y nos dicen que la realidad pasa por otro lado y le están poniendo el cuerpo claro que sí ojo con este divorcio en otros lados ha terminado en Puebladas y ya en la Argentina se demostró que en Jujuy esto puede pasar y una última cosa que con esto termino el pueblo de Jujuy nos demostró que la política tiene que volver a hacerse en los espacios públicos basta de redes basta de líneas basta de Twitter ¿no? la política se tiene que recuperar para el pueblo y donde el pueblo es más protagonista ¿dónde? en las calles muchísimas gracias Pato gracias a ustedes bueno Adriano ¿vamos a un corte? nos vamos con el mensaje del Pato Lobos y ya volvemos con más Encuentro Informativo ¿no? 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 ¿no?